Entonces, invitación especial para todas las damitas para que se acerquen a la pista de baile. Vengan maestros, algo especial para esta tarde maravillosa. Vamos a complacer entonces para las chicas del convite, y siempre con el debido respeto ahí de personas muy especiales que pasan un momento muy triste en esta ocasión. ¡Vamos con la música! ¡Adelante maestros! ¡Adelante maestros! ¡Adelante maestros! ¡Adelante maestros! ¡Adelante maestros! ¡Adelante maestros! ¿Dónde está la última pareja? Arriba esa mano la última pareja ¡Qué elegancia, qué elegancia! La penúltima pareja ¡Qué elegancia, qué elegancia para bailar! ¡Qué sincronización! La congregación San Juan Bautista Presentes Asociación Cihuantinamite ¡Bienvenidos! Asociación Cihuantinamite Estamos saludando especialmente a Doña Flácida Y a todas sus compañeras del convite del 10 ¡Saludos, Doña Flácida! Para la familia Mejía Tecún Y la familia Mejía Cotillo De parte de Gregorio Cañil ¡Saludos! Para Don Pedro Mejía ¡Saludos, Don Pedro! También estamos saludando a nuestros padres A Celita Y a Víctor A Julia Taz, Cristinay Allá en Zulfanco, Zacatepeques Y Solizando Este convivio muy especial de las chicas Del 10 de diciembre Las primeras dos parejas con la mano arriba ¡Levanten esa mano! ¡Levanten esa mano! ¡Venga! Las siguientes dos parejas ¿Dónde están? Así lo bailan, así lo bailan Desde Patulú ¡Suchitepeques! ¡Para el mundo! ¡Suchitepeques! A ver, yo quiero escuchar fuertes aplausos Regálenme fuertes aplausos Vengan los aplausos, vengan los aplausos Para las damas del comité, vengan que se escuchen, vengan Qué elegancia, qué elegancia Qué porte para bailar Saludos para la payasita Chichi Y para el payasito también Saludos muy especiales Las últimas dos parejas Levántenme esa mano, las últimas dos parejas Qué elegancia, qué elegancia La pulpa de metasito Más o menos un piso Y para el corte es el pan Sincronización Más o menos un piso Cinturón Producciones Jarlitos Tomás Púnicas 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 Gracias por ver el video. 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 Y el patrón de Santo Tomás Apóstol nos permita nuevamente estar en las calles y avenidas disfrutando de este espectáculo único. Chichica Senango único en todo el mundo. Vamos a continuar con más la figura, la figura el 10, chicas, la figura el 10, la música de Internacionales Conejos. Muy bien, vamos a continuar entonces compartiendo en esta ocasión muy especial, esperando que todos se la pasen súper bienvenidos, bienvenidas, algo más de los temas sugeridos y la figura a ver es el 10. Saludos, 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 saludos. Vamos a esperar ahí, bueno, vamos a continuar con la música. Esto dice así. Adelante, maestros. No es necesario que enseñes A un niño a llorar Y a una paloma La forma es que ha de volar No tienen que aprender Ellos nacieron así Lo mismo que en el amor No es necesario estudiar Nacemos con él Como tú Tan solo tú y nadie Como tú Después de que estás A mi ser de amor No encuentro nada Que llene mi vida Como tú Tan solo tú y nadie Como tú Después de que estás A mi ser de amor No existe nadie Que llene mi amor No es necesario que enseñes A un niño a llorar Que a una paloma La forma es que ha de volar No tienen que aprender Ellos nacieron así Lo mismo que en el amor No es necesario estudiar No es necesario estudiar Nacemos con él Como tú Suel, 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 suel Y seguimos ¡Súper por el cantor! 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 Bueno, bueno Seguimos ahí compartiendo Esta tarde Tarde noche Saluditos en casita A mi amigo Edgar Rush A mi amigo Lequinio Saludos especiales Hasta la capital de Guatemala Para Edgar y toda la familia Por ahí que se la pasen bien ¡Vamos con algo más! ¡Internacional! ¡Solejos! Para todas las maripositas Tradicioneras Saludos especiales A Cristóbal Chiel A Juanito Pineda Allá en Están, Seguida ¡Otra vez! Tiene como una mariposa Mueve y te posa Más de boca en boca Fácil y ligera De quien te provoca Ya soy ratón De tu ratonera Trampa que no mata Pero no libera Sigo muriendo Prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva lleno Mariposa no regresó Y hay mariposa de amor Y mariposa de amor Ya no regreso contigo Hay mariposa de amor Y mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Buena amor Buena dolor Que no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pincitos Y vuelas cerca del sol Pa' que sientas Pa' que sientas Lo que solo Mariposa traicionera Te pelaste Y tú regresaste Y ahí no más Ahí no más Ahí no más Vamos a brindarle Fuerte los aplausos Por favor Fuerte los aplausos Para las damas Las damas De ese maravilloso convite Que hoy no pudieron Hacer su presentación Ante todo el público Como quisiéramos Que todo el pueblo De Chichicasterango Quienes nos acompañan Año tras año Estuvieran acá presentes Pero Ok No se puede detener A todo el público Acá presente Vamos a hacer algo chicas Me van a ayudar A la cuenta A la cuenta de tres Vamos a gritar Todos los que estamos Acá presentes Que viva El 10 de diciembre A la cuenta de tres Vamos a ver Quien grita más fuerte Se va a ganar Un millón de dólares Vamos a la cuenta de tres Que viva El 10 de diciembre A la una A las dos Y a las tres Venga el aplauso Para ustedes Venga el aplauso Para ustedes Muchas gracias Para la asociación Baile de trajes típicos 8 de diciembre Por acá presentes también Que bueno De compartimiento se trata Vamos a seguir Disfrutando de la música Ahora sí Invitación especial Para que Todo el mundo Se acerque ahí A la pista de baile Agarre a su pareja Y véngase a bailar Porque la música Está para disfrutar En esta noche Internacionales Conejos Gracias La fiesta es para todo el mundo Entonces ¿Verdad Walter? Ahí para compartir En esta ocasión Muy para muy especial Así es De que un placer enorme Al payasito Chichín Saludos A toda la familia Por ahí también Que se la pasen muy bien Bueno Claro que sí Por antes Estamos saludando A la familia Canil Chan Y también En nombre de los Interconejos Uniendo A ese duelo A ese dolor De la familia Canil Chan Con la pérdida De compasito De Lucianita Que hace dos meses Y medio Aproximadamente Capodios Lo llamó A su centro Así es de que Algo Si Estas más Condolencias A la familia Canil Chan Bueno Vamos a Entrarles algo más De la música Entonces Ahí para todos Ustedes Bueno Se vale bailar Se vale disfrutar Esta tarde noche Muy especial Vamos con esto Internacionales Por lejos De consentimiento Ahí el cheto Ahora todos vamos a bailar Con la burbuja Vamos a gozar Vaya Acá bailando Con sabor Con los conejos Con mucho calor Con calor Y eso es la cumbia Para ti nos va bien Vamos Javi A moverse Y a los caballeros A buscarse pareja A agua Ahora todos vamos a bailar Con la burbuja Vamos a gozar Bailar Bailar Acá bailando Con sabor Con los conejos Con mucho calor Con calor Para ti nos va bien Para ti nenas Internacionales Con ojos Y la misma fuerza Y para ti morenita Producción Todos vamos a bailar Y la misma Todavía no se va bien Todavía yo guardo Recuerdo de tu partida Todavía yo siento dolor Con amor Y la misma Y la misma Y la misma Yo no sé Que te puedo Vener Si te he vivido Para hacerte Volver A mi brazo Es como que Día Que si me quieres Solamente a mi Todo este amor Que hay en mi corazón Será por siempre Solo para ti Mi morenita Te amo Te amo mi amor Con toda el alma De aquí a P.T. ¡Venga! Todavía yo guardo El recuerdo De tu partida Todavía yo siento Dolores Y mi alma herida Yo no sé Que te puedo Necesito De mi vida Para hacerte Volver A mi brazo Es como que Día Si me quieres Solamente a mi Todo este amor Y mi corazón Será por siempre Solo para ti Mi morenita Te quieres Solamente a mi Todo este amor Que hay en mi corazón Será por siempre Solo para ti Mi morenita ¡Vamos allá! Moviendo la cadera Fuerzo de los cinco ¡Vamos, vamos, vamos! Si me quieres Solamente a mi Todo este amor Que hay en mi corazón Será por siempre Solo para ti Mi morenita Mi morenita Que siempre andas diciendo Porque yo no sé Que soy un jugo de mí Yo no sé De la caigada Yo no sé Y mira tu cosa Que estás saliendo Sabes que me tenga que reír Porque si para ti Eso es tu nombre Que soy un jugo de mí Que soy un jugo de mí Que soy un jugo de mí Y mira tu conmigo Estás saliendo Sabes que me tenga que reír Porque si para ti Eso es tu nombre Porque yo no sé De la caigua de mí Súperas Y mira tu Y mira tu Rico Tomás, Azúcar, Pelea Luminera Quim para quim para, quim para, quim para, quim para, quim para, quim para, quim para Interracionales, colejos, otra vez Concepciones de Antonio ¡Acavalló! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Agua! ¡Vamos allá! ¡Así! ¡Así! Bueno, está con placer, bienvenidos sean todos, se van a bailar, se van a disfrutar La noche de ustedes, la música también, ahí en casita, buen provecho, a disfrutar ¡Venga! ¡Internacionales, colejos! ¡Vuévalo, vuévalo, vuévalo! ¡Internacionales, colejos! Yo quisiera que me saliera a mí, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a subir, que sería de la pobre brujita Si llegara a caer de mis brazos, te aseguro que ya se estaría más nadie Con lo que yo te tengo planeado Si llegaría, ay sí señor, con la guachara, yo le daría un guachara a casa Hasta que diga, ay sí señor, yo si la goza, con los conejos Yo le daría un guachara a casa, hasta que diga, ay sí señor, yo me cansé Gonzala Gonzala, Gonzala, venga, rico Te voy a enseñar, que debes bailar, como bailes amigo, dando riquito Tú debes buscar, porque en mi cara, aunque esté muy solito, tú debes brincar Para abajo, para abajo, mira si mira, siempre para abajo Más abajo, más abajo, si ya está listo podemos comenzar Vas para adelante, vas un poco más, vas para adelante, y luego más atrás Valo, 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 vazo, valo, valo, valo ya Tame coando y vamo, vas a empezar Te voy a enseñar, que debes bailar, como bailes amigo, dando riquito Tú debes buscar, con quien brincarás, aunque esté muy solito, tú debes brincar Te voy a enseñar, que debes bailar, como baila el camino, dando brinquito Tú debes buscar, con quien brincarás, aunque esté muy solito, tú debes brincar Eso, fuertes los aplausos ahí para todas ustedes, chicas, qué placer enorme saludarles Y compartir esta noche muy especial, bueno con esa actividad que todos los días de diciembre tienen ustedes No precisamente esta de hoy, el convite que recordamos por supuesto con nostalgia Pero que primeramente de ustedes tendrán la oportunidad de disfrutar del convite el siguiente año Bueno, esperamos que todos se la pasen muy bien en esta tarde El próximo año estaremos también ahí con los amigos del convite del 20, el día 11 de diciembre Saludos especiales ahí a los amigos del convite del 20 de diciembre Que se las he pasado súper bien también, ahí han conocido 23, el saludo especial Bueno, vamos a ver qué nos refieren las chicas, las guapísimas chicas del 10, hoy 26 años El saludo especiales ahí para cada uno de todos los presentes Quiero saludar a los amigos, también patrocinadores de Panaría San José Más conocido también ahí como Chepe Panadero que anda por ahí disfrutando con todos ustedes A todos los amigos patrocinadores que hacen posible este gran evento Gracias a todos por formar parte de este convite del 10 de diciembre Muchas gracias también por la invitación Y por supuesto vamos a continuar ahí con más música Esperando que todos ustedes se la pasen bien Allá en casita con Producciones San Antonio También está Producciones DJ Carlitos transmitiendo en vivo y a todo color A todos ustedes Esperamos que la te pasen súper bien Allá en casita Así que Antes de seguir con la fiesta Queremos felicitar especialmente al gran amigo a Daniel Conos Hoy está de cumpleaños Muchas felicidades a Daniel Conos Que Dios te bendiga Y de tener muchos años más de vida En nombre de toda tu familia Y también de todo el personal de Almacén Sarita Así que muchas gracias a Daniel Conos Ahora sí seguimos con la música Vamos a complacerle a las chicas que nos estudian el tema Cumbia Caliente Complaciendo entonces a las damas del convite ahí con mucho cariño Vamos Esto dice así Internacionales Colegos Y la misma fuerza Muévalo, 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 muévalo ¡Gole! ¡Banda Santicente! A que le traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando A que le traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras tos Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras tos Soy caliente para amanecerse Para amanecer bailando vieja caliente Conos bien caliente para amanecerse Para amanecer bailando familia Conos bien caliente para amanecerse Para amanecer bailando contigo Conos bien caliente para amanecerse Con las lindísimas chicas del 10 de diciembre A mí me gusta esta cumbia caliente Porque se alegra y se baila sabrosa A mí me gusta esta cumbia caliente Porque se alegra y se baila sabrosa Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras tos Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras tos ¡Adiós! Soy caliente para amanecerse Para amanecer bailando vieja caliente Come caliente para amanecerse Para amanecer bailando amamiado Come caliente para amanecerse Para amanecer bailando contigo Come caliente para amanecerse Y los internacionales Conos bien caliente para amanecer ¡Adiós! ¡Adiós! No me caliente para amanecerse Para amanecer bailando mi cala No me caliente para amanecerse Para amanecer bailando mi cala No me caliente para amanecerse Para amanecer bailando contigo No me caliente para amanecerse Llenándote de besos y abracitos A las chicas de Estéreo Chibuilán Y se reaccionan No me caliente para amanecerse Los que disfrutan de algo rico, sabroso Saludita Buen provecho Que se la pasen de lo mejor también Vamos con esto Comenzador de Internacionales Conejos Vamos Internacionales Conejos Conenzador de Internacionales Conejos Búzame, amigo Búzame, amigo Búzame, amigo Número de Internacionales Conejos ¿Qué has provocado de mí? Todo es difícil Dime la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo amo ¿Y cómo decís? Yo quiero que yo no te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso y no va Decirte lo que siento Tu vida te revientra la vacía No va No va No va ¡Qué sabor de la coria! Carlos de la Domina de don Pedro Mejía Carlos de los Febritos Y es el trombo tropical Y el sabor inconclusivo De los conejos Oye, la fiesta apenas comienza ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Oye mujer, tú me has conquistado y yo, y como decir, lo que yo le contí, yo no te llamo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y no vas, yo siempre lo que siento, yo voy a ir entre mis brazos y ya. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y no vas, yo siempre lo que siento, yo voy a ir entre mis brazos y ya. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y no vas, yo siempre lo que siento, yo voy a ir entre mis brazos y ya. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y no vas, yo siempre lo que siento, yo solo quiero darte un beso y no vas, yo siempre lo que quieras. Yo fui a ti, tan tierno bebé, me hiciste suspirar No parezco, ese baile que me gustó a mí En tu caminar, tan tierno bebé, me quiero estar junto a ti Hacerte el sol, con ese dolor que me gustó a mí Así soy, suavecí, tierno soy Así soy, suavecí, tierno soy No parezco, ese baile que me gustó a mí No, 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 tu caminar, tan tierno bebé, me quiero estar junto a ti Así soy, suavecí, tierno soy Así soy, solamente sí, pierdo sabido A besar, a besar, a beber esa cinturita Bébalo, bébalo Producciones de Jay Carlin Bueno, 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 seguimos compartiendo esta noche A todos mis amigos acá, amigos que están disfrutando A la familia de las conviteras del 10 Saludos, se la pasen bien Bueno, queremos saludar a un gran amigo A don Javier Aguarea, señor Lidia La familia Aguarecha Grandes amigos de Interconejos También para don Pedrito Mejía Saludos y a todas las chicas conviteras del 10 Vamos con algo más ahí para complacer Y compartir en esta ocasión Internacional ¡Alejos! 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 muy especial. Nosotros contentos, felices de compartir acá con las chicas del 10 en esta actividad muy, pero muy especial, que no quisieron quedarse en blanco y que pasara esta fecha desapercibida. Bueno, cuando ellas, por supuesto, hacen sus tremendas presentaciones en principales calles y avenidas de acá de Chichicastenango, lo que son los 10 de cada, bueno, cada mes de diciembre. Bueno, empezamos ahí, seguimos ahí compartiendo con todos ustedes algo muy especial. Algo de merengue nos habían sugerido. En esto dice así. ¡Internacionales! ¡Colejos! ¡Porque tú comienzas! ¡Sí, yo a ti, te caigo mal! ¡Porque tú me sigues! ¡Sí, yo a ti, no me gusto! Porque tú Ay, yo no entiendo Tampoco comprendo A esa persona que me viene indicando A esa persona que me viene grabando Tienen odio, tienen envidia Saben todo de tu vida Y esto tan fuerte que tú serás Cuando se calco con mi cara Si yo a ti te caigo más Porque tú me sigues Si yo a ti no te gustó Porque tú comentas Si yo a ti te caigo más Porque tú me sigues Si yo a ti no te gustó Porque tú Ay, yo para que a ti te salga El moreno del whatsapp Ojalá que a ti te salga El moreno del whatsapp Sa, 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 quie El moreno del whatsapp Sa, 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 quie El moreno del whatsapp Ojalá que a ti te salga El moreno del whatsapp Ojalá que a ti te salga El moreno del whatsapp Sa, 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 quie El moreno del whatsapp Sa, 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 quie El moreno del whatsapp Sal, 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 ¿quién? Ojalá que a ti te salga el moreno del whatsapp Sal, 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 ¿quién? El moreno del whatsapp Buenas noches, buenas noches Venga, el saludo para usted, para usted, para todos. Mírala, compadre, tú sabes. ¿Sabes quién llegó? Tu conejo de gana. Suéltame, esa mujer me tiene loco. Suéltame, lo sé qué hacer. Suéltame, me vuelve loco. Suéltame, de aquí para allá. Suéltame, de allá para acá. Suéltame, y donde quiera. Suéltame, si me aparece. Suéltame, y la condena. Suéltame, hasta aquí pelea. Suéltame, suéltame. Ay, suéltame. Voy a llamar, suéltame, la policía. Suéltame, aló. Suéltame, boli. Suéltame, aló. Suéltame, boli. A él le gusta, cómo no. A él le gusta, sí, señor. A mí te gusta que te tenga la mano. Lolo, a él le gusta. Lolo, a él le gusta. Lolo, a él te gusta que te tenga la mano. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Para Yesi, Marlene y Rayapalí. ¡Qué, qué! Suéltame, esa mujer me tiene loco. Suéltame, no sé qué hacer. Suéltame, me vuelve loco. Suéltame, ni aquí pa' allá. Suéltame, ni allá pa' acá. Suéltame, y donde quiera. Suéltame, si me aparece. Suéltame, mira con lena. Suéltame, hasta aquí pelea. Suéltame, ay, suéltame. Suéltame, ay, suéltame. Suéltame, voy a llamar. Suéltame, la policía. Suéltame, al lado. Suéltame, poli. Suéltame, al lado. Suéltame, poli. A él le gusta. A él le gusta. A mí te gusta que te tenga la mano. Lolo, a él le gusta. Lolo, a él le gusta. A él te gusta que te tenga la mano. ¡Vamos! Suéltame, mira, mira. Suéltame, no quiero que hable con nadie. Suéltame, todo el mundo mueve los pies. Suéltame, porque me tenés loco. Suéltame, me tenés separado. Suéltame, a mover esa cintura. Muévela, suéltame. ¡Míralo, vámonos! Una vueltecita, chicas. Vueltecita. Y otra vueltecita. ¡Eso! ¡Venga! ¡Bambo! Y una vueltecita. Las que no están cansadas. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Y otra vuelta! ¡Vuelta, chicas! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Y de racionales! ¡Valejos! 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 Parece que ya se cansaron Arriba la mano las que no están cansadas Las que quieren seguir bailando Hasta las doce de la noche Esa Bueno Algo para complacer y compartir Esa amigos Viene Internacionales Corazón Noche salí con los amigos Tuve un descontrol Llegué toda la noche a los trangos Y si querés tome demasiado Llegué este imposiente a la casa Ya me quemaba el sol Y mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo jamás Porque se me reventaba la cabeza Dale vieja Dale Dérame la ventana Préndeme el aire Dame una botella de soda grande Dárame tipo doce Tenga cuando pique el hambre Dale vieja Dérame la ventana Préndeme el aire Dame una botella de soda grande Dárame tipo doce Tenga cuando pique el hambre Noche salí con mis amigos Tuve un descontrol Te di Toda la noche a los trangos Y si querés tome demasiado Llegué este imposiente a la casa Me quemaba ya el sol Y mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo jamás Porque se me reventaba la cabeza Dale vieja Dale Cérrame la ventana Préndeme el aire Dame una botella de soda grande Dárame tipo doce Treinta Cuando pique el hambre Dale vieja Dárame la ventana Préndeme el aire Dame una botella de soda grande Dárame tipo doce Treinta Cuando pique el hambre Oye mami Tome llame hasta las doce Estaba tomando las chelas Con la chica del compite de pies Pero la merenguera Cami Dale vieja Dale Cérrame la ventana Préndeme el aire Dame una botella de soda grande Háblame tipo doce Treinta Cuando pique el hambre Dale vieja Dale Cérrame la ventana Préndeme el aire Dame una botella de soda grande Háblame tipo doce Treinta Cuando pique el hambre Interracionales ¡Colejos! Que me fui a tomar Con David Miranda Marri Maldonado Y el famoso Marri Dale vieja Dale vieja Cérrame la ventana Préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Háblame tipo doce Treinta Cuando pique el hambre Dale vieja Dale Cérrame la ventana Préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Háblame tipo doce Treinta Cuando pique el hambre Interracionales Torejos Y la vida De Santulul Y la chica del diez Gracias Y nos vamos, ya volvemos Y nos vamos, y nos vamos A ver el sol Gracias, gracias Antes de dejar a nuestro blanco amigo, al conocido Walter Queremos saludar a los grandes amigos de Bárcenas, Villanueva Primeramente Dios, mañana estaremos con ustedes Allá en Bárcenas, Villanueva Saludos entonces, ahí también a los amigos de Santa María de Jesús Donde estarán los conejos el próximo sabadito Vamos a un descanso, pero viene Walter con ustedes Muchas gracias, muchas gracias Se van a tomar un descanso